Yeah, 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 hey En la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato, subiera una foto los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ey, ey, tú no eres bebecita, tú eres bebesota Friquito una masa te nota Le gustan los tríos cuando está en la nota Si el novio no sirve, de una lo bota Ey, wow Mami, dime dónde deja de resumir Sé que te dejo te asumir Y de una de pecho me es un bebé Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil, escuchas RBD Y ahora quieres perreo toda la noche en la pared Mami, tú eres élite, no teme límite Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale pa' la escondite, no teme arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso hankando a ver si coincido Ey, y por fin estoy contigo May, nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú, a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre les digo lo mismo Quiere chingar, pero no quiere na' fijo Ey, pero en confesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey, pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás, que tú estás Ey, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Ey, Titi me pregunto Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Ey, pero no hay boda Titi me pregunto Si tengo muchas novias Eh, muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Me las voy a llevar a todas Pa' un VIP Un VIP Ey, saluden a Titi Vamos a tirarle un selfie Say cheese Ey, que sonríen las que ya les metían Un VIP Un VIP Ey, saluden a Titi Vamos a tirarle un selfie Say cheese Que sonríen las que ya se pidieron de mí Me gustan mucho las Gabriela Las Patricia Las Nicole La Sofía Mi primera novia en Kinder María Y mi primer amor Se llamaba Talía Tengo una colombiana Que me escribe todos los días Y una mexicana Que ni yo sabía Otra en San Antonio Que me quiere todavía Y las de PR Que todas estas son mías Una Dominicana Que juega bombón Juga, juega bombón La de Barcelona Que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen Con mi corazón Quise ir a mudarme Con todas por una mansión Mi tía que me case Te envío la invitación Muchacho, deja eso Ey Titi me pregunto Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una Mañana a otra Ey Pero no hay boda Titi me pregunto Si tengo muchas novias Ey Ey Muchas novias Hoy tengo una Mañana a otra Titi me pregunto 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 Pero ven acá muchacho Y para qué tú quieres tanta novia Me la puedo llevarla toda Con VIP Un VIP Ey Saluden a Titi Vamos a tirar un selfie Say cheese Ey Que sonrían las que ya les metía En un VIP Un VIP Ey Saluden a Titi Vamos a tirar un selfie Say cheese Que sonrían las que ya se olvidaron de mí Oye muchacho Oye muchacho el diablo Azaroso Suéltese my VIP Que tú tienes en la calle Júlcate una mujer seria Pa' ti Muchacho el diablo Coño Yo quisiera enamorarme Homogénito Ey Y llevarse el crédito Ya me aburrido Y quiero un totito inédito Ey Uno nuevo Uno nuevo Uno nuevo Uno nuevo Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón Ey No te enamores de mí No te enamores de mí Ey Sorry yo soy así Ey No sé por qué soy así Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón No te enamores de mí No te enamores de mí No Sorry yo soy así Yeah No quiero ser así No Si yo no te escribo Tú no me escribes Ey Si tú quieres te busco Yo sé dónde tú vives Quizás hoy está borracía Pero por dentro Tú tienes alegría Si quieres te la saco Dos trago y sabes Que me pongo bellaco No somos no Pero estamos envueltos hace rato Oh Oh Whatsapp sin el retrato No guardo mi contacto Pero se la saco Dos trago y sabes Que me pongo bellaco No somos no Pero estamos envueltos hace rato Oh Whatsapp sin el retrato No guardo mi contacto Todo es under water Baby vamos pa'l cuarto quarter En la uru comiéndonos el pares Te voy a dar duro pa' que no me compares Ey Cuido con ese majón Que se va a romper Ey Ese booty lo va a romper Ey Yo no sé si yo te vuelvo a ver Si mañana me voy a perder Tú eres una player Tú eres una player Me hiciste un crossover Esta vez metiste Me hiciste game novel Ey Porque no puedo olvidar El perreo aquel Que se fue viral Dime si mañana te voy a quedar Después de la alarma Te lo voy a dar Ey Hoy tú no vas a trabajar No Pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato No guarda mi contacto Me gustas así Vi que tú, mami, qué rica, te denúa Quizá no sentiste lo que yo sentí Pero aún te debo una noche en la suite Pa' darte tabla Dale, mami, habla Tú eres una diablona No te haga Pa' darte tabla Dale, mami, habla Tú eres una diablona No te haga No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo no sé tú Pero yo quisiera amanecer en luz En una playa por Bali Que se joda Ay, mami, tú quieres perra Tú quieres perra Tú quieres vayaca Tú quieres vayaca Oye, tú quieres perra Tú quieres perra Tú quieres perra Tú quieres perra Tú dices que no me atrevo Si supieras que yo ando a fuego Dime que tú juegas y yo lo juego No lo dejemos pa' luego, no Que la luz ya se fue Y la noche llegó Quiero saber si usted quiere lo mismo que yo Dime pa' dónde vamos después de la playa Si no secamos, yo traigo la toalla Y de nuevo nos mojamos Pero en mi cama te voy a dar tabla de selfie a alguien Dime pa' dónde vamos después de la playa Si no secamos, yo traigo la toalla Y de nuevo nos mojamos Pero en mi cama te voy a dar tabla de selfie al bebé Dime, ¿vamos pa'l mambo o no vamos pa'l mambo? Mami, tú vives lejos Pero como quiera yo voy a buscarte Porque tú estás buena y te lo mereces Al frente del mar es que yo quiero darte Pa' que se pongan contentos todos los peces Y tú estás mojá, yo estoy ready pa' salviarte Tranquila que yo sé que te va a beser La otra vez en la playa te embarrachaste Y pediste que te veste Hey, 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 hey Prende eso, prende eso, prende eso Ando con el apechado Que no me llame nadie hoy, ok Me lo voy a ver esto Todo el mundo borracho bailando en la playa Sintiendo el calor, sintiendo el calor Tú llevas rato mirando y mirando Pégate mejor, pégate mejor De esa chapa se habla en todas las barberías Y en el colmadón, y en el colmadón Hey, tú no, yo sé que es Romeo Y yo le voy a hacer comodón, le voy a hacer comodón Hey, 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 hey ¿Qué tú dices, Beto? No le voy a bajar, ¿ok? No le voy a bajar, no le voy a bajar Hey, 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 hey ¡Qué gozadera! Hey, 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 hey Que no se apague ¿Para dónde vamos, para dónde vamos? Dime, después aquí Espera ¿Quién es este cabrón? ¿Quién es? Que está cogiendo cerveza, neverita ¿Anda con nosotros? Ah, ok, 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 dale Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Una noche más Y copas de más Tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas Aunque sé que no debo, ey Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo Ey, dime dónde tú estás, que yo Por ti con un vuelo Y a John Agu ni le llego Aunque sé que no debo, ey Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo Ey, dime dónde tú estás, que yo Por ti con un vuelo Y a John Agu ni le llego Ey, no me busques en Instagram Mami, búscame en casa Pa' que veas lo que pasa Ey, si tú me pruebas que casa Ey, ese cabrón ni te abraza Ey, yo lo cojo por tocarte Pero ni me atrevo a testearte Tú con cualquier alfil aparte Mami, te eres aparte Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo Ey, dime dónde tú estás, que yo Por ti con un vuelo Y a John Agu ni le llego Si me das tu dirección Si me das tu dirección Yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta De banco, un millón de pesos Toda la noche arrodillado a Dios le rezo Porque antes que se acabe el año Tú me dejas un beso Y empezar el 2023 Bien cabrón Contigo hay un blon Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro un banshee Gucci, Givenchy Un pudor, un frenchy El pato, los monchis Te canto un mariachi Me convierto en Itachi Ah, ya, 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 ya Va con y va y va, va, va Va con y va y va, va, va Que yo hace con su chita y De moa na ta toda que Toco ni masca Toco ni masca Que yo hace con su chita y De moa na ta toda que Toco ni masca Toco ni masca No quiero que mas nadie me hable de amor Ya me cansé Esos trucos ya me los sé Esos dolores los pasé Yeah, yeah, yeah No quiero que mas nadie me hable de amor Ya me cansé Esos trucos ya me los sé Esos dolores los pasé Pues te odio en el secreto Ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera Que devuelva todos los besos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí Me arrepiento ni mil veces de haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimiento Quisiera sacarte de mis pensamientos Quisiera cambiarle el final al cuento A las barras y los tragos Han sido testigos del dolor que me causaste Y todo lo que hiciste conmigo Un infeliz en el amor Que aun no te supere Que ahora caminas solo Sin nadie por todas las aceras Preguntándole a Dios Siempre el amor existe Y porque si yo era tan bueno De esta mierda tú me hiciste Lo mas cabrón es que tú ves Todo como un chiste Siempre voy a amarnecir el día En que naciste Los chocolates que te di Y todas las flores Se convierten hoy en día En pesadillas y dolores Ya yo perdí la fe de que esto mejore Si después de la lluvia sale el arco iris Pero sin colores No quiero que mas nadie me hable De amor Ya me canse Todos esos trucos ya me lo se Esos dolores los pases No quiero que mas nadie me hable De amor Ya me canse Todos esos trucos ya me lo se Esos dolores los pases Ya 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 No quiero que mas nadie me hable Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Y a veces es Dolce, a veces es Bulgari Cuando te lo quito, después de los parties Las copas de vino, las libras de Mari Tú estás bien suelta, yo de Safari Tú me ves el culo fenomenal, pa' yo devorarte como animal Si no te has venido yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo, y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar en los hondos Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto A mí sin cojones, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Mami, me tienes buqueado, sí, si fuera la guru Me tuviese parqueado, dando vueltas por condado Contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora, pero toma cinco mil Gástalo en Sephora, Louis Vuitton ya no compra en Pandora Como piercing a los hombres perfora Hace tiempo le rompieron el cora Estudiosa puesta pa' ser doctora Pero le gustan los títeres bailando motora Yo estoy pa' ti las 24 horas Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar de lo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Y a mí sin cojones, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, de que tú eres mi bebé Y de nosotros qué me hablar, si no, no te dejamos ver Que a veces estoy, se va de pulgar Y cuando se lo quito, después de los parís La copa se vino, la tira de mar Y si tú estás bien suelta, yo ya está parís Tomando el culo, fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar A mí que me lo voy a celebrar Si acuesto temprano, mañana hay que estudiar Eh, pero llamo a la amiga diciendo pa' janguear Eh, tiene un culito ahí que la acabo de testear Eh, pero en bajita, ella no es de frontear Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé, marihuana y bebida Gozándose la vida, como es Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Pero ahora enrola y lo prende Es panita del que vende Eh, tiene amarla de repente No sé si me miente Pero sé que tiene más de 20 Lo he hecho de tequila, ni lo siente Ahora da la vida diferente Bueno, pero le gustan delincuentes La baby llega y se siente la presión Ella ni trata y llama la atención Ey, el perreo es su profesión Siempre puesta pa' la misión La baby llega y se siente la presión Ella ni trata y llama la atención Ey, el perreo es su profesión Siempre puesta pa' la misión Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida, como es Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida, como es Se dejó hace poco y tiene vida nueva Anda con una amiga que es como su jeva Que le trajo 512 pa' que se la beba Ella es calladita, no es que no se atreva Si hay sol, hay playa Si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, hay sexo Si es contigo, mejor Si hay sol, hay playa Si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, hay sexo Si es contigo, mejor Quítate la ropa que hace calor Días de playa, noches de terror En la gaveta dejo el temor Por la envidiosa, paz y amor Yeah, 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 yeah Tiny, tiny, ey Mambo ni va, 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 va Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida, como es Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida, como es Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Pero Algo que te veía Ya te veía Que la noche me siguió En el cielo me siguió Ya sé que me envía Lo juro que yo vi todavía No sé lo que ha dicho Mano por madre, no se amaron Alguémoc que no se necesita Épico Salta el medio, ¿ok? Suena Me dijeron que te acabas de dejar Que el mojo que él te engañó Que ella no crece en el amor Que anda suelta igual que yo Yo no sé Pero La noche está pa' de quitarnos Otros chapas, vamos a darnos Que yo también quiero ver Vacilar Trae a todas tus amigas Que yo las voy a poner A fumar Dándola hasta abajo, pata abajo Sin parar, yeah Porque tal soltera está de moda Por eso ella no se enamora Tal soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera con sus amigas revueltas Va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta Está soltera con sus amigas revueltas Va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta Ella va a salir y vive en la oda No está lista por un trajecito blanco en la oda Puede perrear con uno como se lo va en la sola Batea, batea, patinientos, siempre bota en la oda Pum, pum, me aprueba a ver qué cuerpo Se te va a caer la orden de cateo La mano contra la pared Para darle para el piso no pide permiso Si esta soltera sin compromiso Tapa la rumba y hace el dinero Y yo que soy un bandolero No me gustan como tú las que no creen en sentimientos Ni un catorce de febrero Ella lo que quiere joder, vacilar Solita pa' romperle el cuello Ella lo que quiere joder, vacilar Traerla hasta abajo, pata abajo sin parar Y estar soltera está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Se cansó de los embustes Y a su vida le hizo un ajuste Si la ves en la disco con la que ella no te asuste Puesta pa'l problema, así que no la busques Déjala volar como decía Tito A ese culo el traje le queda chiquito La leona no está puesta pa' gatito Ey, y sin ti le va bonito Hoy se siente coqueta Siempre activa, nunca quieta Todas las mañas son violetas El corazón no tiene dieta Ey, pa' que ningún cabrón se meza Se dejó en beat otra vez Tapicho todas las llamadas y todos los text Tú no entiendes que hace rato lo dijo next Solita pa' romper la disco Ella es lo que quiere joder Vacilar De la tabajo pa' tabajo sin parar Que estar soltera está de moda Hacer lo que quiere y que se joda Estar soltera está de moda Ella no le va a bajar Estar soltera está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Ella está soltera con sus amigas revueltas Revueltas, revueltas, revueltas Ella está soltera con sus amigas revueltas Papá la disco ya nadie le rinde Cuento Cuando ustedes me ven Yo sé que tiemblan Yo estoy ready 24 horas El padre Pídame la bendición Tú no metes cabras a la man biche 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 Estoy subiendo como espuma, prendiéndole en la cara al que no fuma Ando con adidas, veloces como puma, el under taker saliendo de la bruma Y se apagan las luces, prendo el wax para que me muse Tú no metes cabra, tú no luces, no es el Mercedes, es que él lo conduce Y dime que son retras sin un Jollan que las use Evita el delay, y si no te ponchamos te damos doble play No existe replay, son miami sin labrón y güey Nos vamos a switche, aunque me fiche Me tiran pero soy un piche Hueva loca que me la chiche Yo matando y tú mirando en la pliche Tú no metes cabras a la mambiche 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 Y si te me enfocas nos vamos a switche Yo controlo la calle sin ser bichote Un melón y pico dentro del pote Yo tengo el pique flow chipostre Shakil O'Neal le va a volar o nadie me quita un rebote La nueva religión, yo soy la nueva era El responsable de que ustedes se cayera Apartamento frente al mar lo tengo de pecera Y el sabor dice el directo de la nevera Se bebiste chinga como en prom Yo soy un igua punta punto com En el VIP soy tú en el tron Yo tengo esta bucheta a la fom Tú no metes cabras a la mambiche 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 Y si te me enfocas nos vamos a switche Yo no escucho Lo que ustedes están diciendo ahí abajo Van Bunny baby Chuck Grimm's del jefe Curtis Music Mambo Kings Mambo Kings Yo no confío en tu mirada Y tus besos no saben igual Queda algo pero casi nada Y el amor no se trata de intentar Y ya no se siente igual Cuando hacemos el amor Tratar de olvidar Ese ha sido nuestro error Porque hay heridas que no sanan De la noche a la mañana Y si ya se acabó No lo ocultes dímelo No lo veas peor Haciendo que me amas Haciendo que me amas Y si ya se acabó No lo ocultes dímelo No lo veas peor Haciendo que me amas Haciendo que me amas Recuerdo el día en que te conocí Tu sonrisa después de decir que sí Me besaste y en el aire me mecí Tenía poco pero todo te ofrecí Y este cabrón Ha pasado tantos años Desde que te conozco Y de nuevo somos todos extraños Tus primeros besos los extraños Lo polvo en la cocina Y en el baño Las noches de cine Y cena para dos Tú te amos Soy en raro Te has cambiado hasta la voz Me siento hasta pendejo Crayéndome Esto es lo que decimos Pero es verdad Es tiempo de decir adiós Ey, ey No sé quién tuvo la culpa Pero ya ni viene el caso Devuélveme mi corazón Aunque sea en pedazo Ey Que yo lo pego paso a paso Pero ya Suéltame en banda Que me atraso Por el bien tuyo Por el bien mío Tú sabes que todo el amor Termina en lío Si te veo con otro Te sonrío Pa' acodiarnos Después de lo que hemos vivido Uno nace solo Y solo se muere Se comparte Se disfruta Se llama Y se quiere Pero nunca te olvides De quién tú eres No, no Ni por hombres Ni mujeres Ey Floor 6 Baby dime si te acuerdas De todo lo que hacíamos Hasta que saliera el sol Baby dime si te acuerdas De cuando chingábamos Hasta adentro el ascensor Baby dime si te acuerdas De todo lo que hacíamos Hasta que saliera el sol Baby dime si te acuerdas De cuando chingábamos Hasta adentro el ascensor Un vuelvo aquí Un vuelvo allá Tú siempre estás puesta Pa' una huella Le gusta gritar No se queda callado Y que le deje Todas las palabras Si no te quitas El pantalón Te lo voy a romper Yo solo quiero chingar Contigo No quiero volver Tú te sos la que no Pero yo sé Que me quieres ver Vamos a hacerla En el balcón del hotel Tú eres mi hija Desde el intermedio Mi bicho es famoso Buscarlo en Wikipedia Dos carones Son una comedia Así que pichearle a esto Y baby dime si te acuerdas De todo lo que hacíamos Hasta que saliera el sol Baby dime si te acuerdas De cuando chingábamos Hasta adentro el ascensor Baby dime si te acuerdas De todo lo que hacíamos Hasta que saliera el sol Baby dime si te acuerdas De cuando chingábamos Hasta adentro el ascensor Sola nunca te dejé Aunque después me alejé Mami yo te trabajé Bellaquera te bajé Ahora todas mis prendas Son 24 kilates Baby yo voy a ser tuyo Hasta el día que me maten Si quieres venir te dame un call Ponte en cuatro y no te quite la control Tú eres otra bajo efecto del alcohol Baby vamos a hacerlo como antes en el alcohol Si quieres venir te dame un call Si quieres venir te dame un call Ponte en cuatro y no te quite la control Tú eres otra bajo efecto del alcohol Ponte en cuatro y no te quite la control No me vuelvas a decir De nadie Yo soy solo de mí Y no me vuelvas a decirle Ya tú lo sabes Que yo no estoy ni un poquito pa' ti Yeah, yeah Lo nuestro ya se murió Lo siento si te dolió No fui yo quien decidió Fuiste tú que lo odió Que pa' te cancelo de nosotros No me rompiste el corazón Ya yo lo tenía roto Por eso ni te amo ni te odio Alzando botellas en tu velorio Esta noche me amanezco Que me quisiste Te lo agradezco Ey, pero no te pertenezco Hoy voy pa' la guapa Hoy que pesco Baby te doy un atraso Con lo que tú quieras en Facebook Que yo no te voy a hacer caso Echa pa' allá No me echa el brazo Y no me vuelvas a decir, bebé Yo no soy tuyo Ni de nadie Yo soy solo de mí Y no me vuelvas a decir, bebé Ya tú lo sabes Que yo no estoy ni un poquito pa' ti No me vuelvas a decir, bebé Yo no soy tuyo Ni de nadie Yo soy solo de mí No me vuelvas a decir, bebé Ya tú lo sabes Que yo no estoy ni un poquito pa' ti Yeah A ti nadie te llamó Arranca pa'l carajo Hoy es noche travesura Hoy es pata abajo Quieres vacilar Te tengo un atajo Son de recetario Que un pana me trajo Yeah Yeah Yo nunca la dejo caer Hey Dale enrola pa' aprender Bebé, ¿de qué cojones? Eso fue ayer Uh Sorry, te tocó perder Hey Me vio con otro y se mordió Hey Dime, mami, ¿qué te dio? Me cago en la madre que te parió Contigo yo no vuelvo ni pa' Dios Yo lo que quiero es perreo Yo no como miel Dime, no pa'l vallaqueo En bajita no me veo La madre del que me jode el jangueo Hey Yo, yo, yo Hey Admonio y va 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 Hey Hoy cobré Hoy mismo los va a explotar Hey El precio ni voy a preguntar Hey Fumando en la Gucci Nadie lo va a notar Hey Estoy burlado Me tienen que soportar Hey Porque hoy cobré Hoy mismo los va a explotar Hey Hey El precio ni voy a preguntar Hey Fumando en la Gucci Nadie lo va a notar Hey Estoy burlado Me tienen que soportar Sigue metiendo pila que se les va a agotar sigo en el sac que yo no pienso a rotar los reales con una mano lo puedo contar tengo a los falsos en la mira cuesta un día apretar le dimos a currir a clay se cayeron con el stay hacerle hustle en every day y mírame cabrón ahora soy rey en Miami soy Lebron con el 6 no entiendo que tú dices what do you say ya entendí me estás fronteando con una baby que ya yo le di fui pa los billboards pa los grammy y yo no te vi soy leyenda ninguna subió como yo subí un millón por show hey hey no puedes fumar aquí ¿qué tú dices? yo no te entiendo ¿qué? bueno yo no veo ningún letrero que diga eso aquí yo vengo a gastar la funda todos los días aquí dame un segundo boss tenemos una situación hey 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 ¿qué pasa con la comodidad? ¿qué pasa con la comodidad? este hombre dice que no puedo fumar aquí ¿qué pasa con la comodidad? hey man ¿cómo vas a actuar con el gran maldito? ¿qué pasa con la comodidad? pero boss boss my ass you're fired get out of here get out of my face leave the jacket in the goddamn closet get bye bye sorry about that Benito no body boss smoke up gracias gracias manden a buscarme otro pasaporte ustedes meten la presión pero en la corte dile a Pedro no baja que tenga cuidado conmigo y no se corte que no hay quien me soporte y ya yo no sorprenda nah pero si me da las buenas me engancho a estar por lo norte número uno billboard ya envía el reporte los veo de lejos y ninguno tiene en el porte para ser estrella nah tú sigues mis pasos pero no llenas mis huellas ah saben que estoy en la disco cuando ven pasar más de cien botellas porque hoy cobré y hoy mismo los va a explotar ay el precio ni voy a preguntar ay fumando en la cochina Dios lo va a notar ay estoy burlado me tienen que soportar ay porque de hoy cobré y hoy mismo los va a explotar ay el precio ni voy a preguntar fumando en la cochina Dios lo va a notar ay estoy burlado me tienen que soportar ya 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 10 en punto de la noche y salgo como de costumbre prendas en diamantes que siguen cuando me alumbre me diferencio de la muchedumbre a mi estilo puede que no te acostumbres no se si irme en el mercedes o en el maserati modelos extranjeras que me dicen papi están tirando al sol ya me quieren ver ah seguramente ya están locas por coger pero soy yo quien le llevo la champaña si no es como es la rubia no se baña me voy de viaje y a las dos horas me extraña o mejor dicho el dinero que me acompaña soy todo un fasa en la ciudad del sol no voy a tiendas pero yo soy dueño del mall soy cristiano después de meter un gol tengo a francesas hablándome en español y siempre mucho Gucci, mucho Farah Louis Vuitton yo no soy retro pero tengo toda la colección para el califa Kush tengo la conexión para la avenida Miami Beach en mi dirección todo es superficial, nada real nada raro que el dinero no pueda comprar viejas con vista al mar es lo único que tengo pa' poder pasar otra noche en Miami otra noche en Miami otra noche en Miami otra noche en Miami otra noche sin ti otra noche sin ti supuestamente ya yo te olvidé pero son las 11.34 y de ti me acordé no te veo desde que me mudé pero soñé contigo anoche y te saludé tratando de sellar las cicatrices he estado con modelos y con actrices seguramente yo nunca las quise seguramente no sé ni por qué lo hice y en el garaje estar Berlí que tanto querías me monto pa' fumar imaginando que lo guías ya me cansan los trisones y las orgías ya me cansa que mi vida siga vacía y recuerdo que me lo decías que si no cambiaba te perdía como quisiera volver esos días ahora que soy rico no tengo lo que tenía pues mi Rolex no brilla igual que tu sonrisa y con estas putas no me gusta compartir de frisa si piensas volver me avisa mientras yo sigo solo otra noche en Miami 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 Otra noche sin ti 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 Yo sé que esto no volverá a pasar Pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad Porque la noche de anoche fue Algo que yo no puedo explicar Es hora dando y dándole sin parar Tú me decías que morías por mí Porque la noche de anoche fue Algo que yo no puedo explicar Es hora dando y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Tú me dejaste el cuerpo caliente infierno Pero me dejaste el corazón frío invierno Soñando que contigo te duermo Dime papi Dime mami Esa noche quién la borra Tú me besaste y se me cayó la gorra Sin muchas labias, sin muchas cotorras Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Y que la luna no supervise Con esa boquita suena rico Todo lo que tú me dices Y si me pasa es que yo me nunca hice Tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me ponga serio, serio Tú y yo juntos creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero al final nada de lo nuestro fue en serio Y ya me ha pasado Que me han ilusionado Y ya me ha pasado Que me han abandonado Y ya me ha pasado Que no estás a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar La señora ando y dándole sin parar Tú encima de mí Yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Solo ando y dándole sin parar Yo encima de ti Tú encima de mí Que yo me iría otra vez pa' Japón Papi, qué penita Esto, qué maldición La paleta dulce, azúcar de algodón Y es la única que me llega hasta el corazón Y el mundo olvida La suerte es achada Se me ha enredado el pelo en la pantalla Sabes que solo lo hago de leyenda Lo subo al cielo y así es un mensaje El Benito es un diablo y yo ya es un ángel Lo tengo juzgado como si fuera tate Baby, entre nosotros nunca competimos Si preguntan, dice ella, todo lo record bate Y ya me ha pasado Que me han ilusionado Y ya me ha pasado Que me han abandonado Y ya me ha pasado Que no estás a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar La suerte anda y dándole sin parar Tú encima de mí Yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar La suerte anda y dándole sin parar Tú encima de mí Yo encima de ti Yo encima de ti Yo encima de ti Prende otro fili bebé Prende otro fili bebé Que ya mi muerte se apaga Vamos para el cuarto polvo Y esto es una saga Dice que le gusta hacerlo Con mis temas de trap Y si te preguntan por qué Para el sexo yo soy tu fab Dile que yo me sé Tus poses favoritas Que te hablo malo Y que eso te excita Que te hago todo Lo que necesitas Para hacerte venir Y dile Que yo me sé Tus poses favoritas Que te hablo malo Y que eso te excita Te han hecho Esta noche conmigo Tú tocas el techo Cuando te pelean Y estás en despecho Me llamas y yo adentro Te la echo Dime si tú quieres Que yo te ubique en mi cama Deja el drama Ven y mama Voy a darte duro Hasta por la mañana Y que comience la acción Dame tu ubicación Y tú sabes que yo le llego Y cuando llego Este bicho causa emoción Le brinco el pozo como Poseidón Abro las piernas en el balcón Para hablarte claro Más tú le metes Cabrón me dicta Como con la boca me pone el condón Y te quedas mejor mamá Cuando no me ponen nada Mi trust tú y yo Avance y corre Ven y súbete en la torre Y diles Que yo me sé Tus poses favoritas Que te hablo malo Y que eso te excita Que te hago Todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Y diles Que yo me sé Tus poses favoritas Que te hablo malo Y que eso te excita Que te hago Todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Conozco tu pose Hago susurrar Toda tu pose Por mi cuello Se ilumina el camino Cuando estrelló Tu cuerpo junto al mío Haciendo detener el tiempo Este es el mejor momento Pose abajo, arriba Pose en cuatro, encima de lado Caliente, caliente Dime qué tú sientes Si te doy de frente Se siente apretado Tú pulo, pegalo cerca Guardate un par de completa Baja y sube en cámara Lenta, man Bad Bunny Vamos a hacerlo dentro del carri Piche del hotel Que tengo ganas, bebé Y no hay tiempo para perder Quítale tinteado Nadie nos va a ver Estamos bellados Y queremos meter Tú y yo solito Dale pa' carcel Que te voy a hacer Lo que no te hace Los cristales del carro se empañan Tu carita de ángel me engaña Yo soy sano pero tú me dañas Y yo prendí un creepy y se puso Lucía Metí un blow y yo me entré conducía Se trepo y me seducía Y dile que yo me sé tu pose favorita Que te hago lo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Y dile que yo me sé tus poses favoritas Que te hago lo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Bad Bunny Bad Bunny Heard this music Hear this music Mambo Kings Mambo Kings DJ Luyan Luyan Farro Ozone Nengo Flow Arcangel Elgénero punto com Antes tú me pichabas Tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías No querías Ahora yo no quiero No Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero No Tranqui Yo perreo sola 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 Ok Ok Ey, ey, ey Que ningún baboso se le pegue La disco se prende cuando ella llegue A los hombres los tienes de hobby Una marquilla como Nairobi Y tú la ves bebiendo de la botella Los nenes y las nenas quieren con ella Tiene más de 20 Me enseñó la cédula Ey Del amor es una incrédula Ella está soltera Antes que se pusiera de moda No creen amor De esta amor foda El DJ la pone Y se la sabe toda Se trepa en la mesa Y que se joda En el perreo no se quita Fuma y se pone bellaquita Te llama si te necesita Pero por ahora está solita Ella perrea sola Ey, 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 ey Ey, ella perrea sola Ella perrea sola Ella perrea sola Sola, sola, sola Ella perrea sola Ey, 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 ey Ella perrea sola Tiene una amiga problemática Y otra que casi ni habla Pero las tres son unas diablas Y ahí se puso en minifalda Los Philly en los Libutón Los guarda Y me dice papi Hoy en dura como Nati Borracha y loca a ella no le importa Vamos a perrear la vida es corta Ey, 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 ey Vamos a perrear la vida es corta Y después de las dos se comporta Vamos a perrear la vida es corta Y después de las dos se comporta Vamos a perrear la vida es corta Ahora yo no quiero, tranqui Yo perreo sola 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 Salí jodido la última vez que en alguien yo confié Me compré una foría, cupido se la vacíe No me vuelvo a enamorar, no No me vuelvo a enamorar Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Hoy yo no quiero fumar regular Déjame un coach que me haga sentir espectacular Para celebrar que ya no estás tú para especular Ni joderme por todos los culos que tengo en el celular Hoy se bebe, hoy se sale Ser buen y fiel ya de nada vale Por mujeres como tú es que dicen Que todos los hombres somos iguales Si no me conoces no me señales Ya yo me conozco tus males Como Héctor el Padre yo salgo pa' la calle con dos mija normales Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Ahora hago todo lo que quiero Solo pienso en mi primero Tirando billetes adentro el putero Pa' el carajo el amor verdadero Yo solo pienso en hacer dinero Baby lo neto ya dejense en paz Me importa un carajo con quien te vas Dile a tu ma' que ya no me hace falta Que ahora tengo cegra de más Tengo la blanquita que me hace las plans La rockerita que se lo meto con T-Vans La prieta, la rubia, modelo Si eso es sin contar to' a las fans Yo no estoy para amores de meses No estoy pa' pelear ni estupideces Búscate a otro pa' que te beses Ninguno de esos cabrones a mi se parecen Cada cual tiene lo que merece Mamá, mami, dile que por mí no reces Que yo salgo esta noche virao' pa' la calle Y nadie pa' ser que yo me endereces Salí jodido la última vez que en alguien yo confié Me compro una eforía, Cupido se la vacíe No me vuelvo a enamorar, no No me vuelvo a enamorar Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijueputa ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor Por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijueputa ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Alex Kila Mambo Kings Díelo ya Pac-Bone Vibe Ver this music Díelo ya Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Sin ti no me va bien Tampoco me va mal Pa' hacer lo que pase No te voy a llamar Ya yo me quite Tú nunca me vas a amar Pa' no pensar en ti Tengo que fumar Sin ti no me va bien Tampoco me va a amar Pa' hacer lo que pase No te voy a llamar Ya yo me quite Tú nunca me vas a amar Pa' no pensar en ti Tengo que fumar Hoy voy a romper la noche Hoy yo voy a janguear Hoy voy a aprender Y no lo voy a pasar Te juro por mami Que en ti no voy a pensar Errores como tú No me vuelven a pasar A veces la noche Se vuelve martirio Como nuestro amor Que se vuelve un delirio Mi alma está en guerra Este renocidio Las botellas de vino Terminan en vídeo Y tú puta En verdad que te envío Pero nada Tú vas a extrañarme Cuando abro la cartera Y no tengas nada Cuando él te lo meta Y no sientas nada Cuando te sientas sola Perdida en la nada Tú puedes arreglarlo Pero no haces nada Baby, gracias por nada Ey, ahora sobran los textos y los chavos Ey, tu amiga dando like Si le meto la grabo Ey, me cago en tu madre Y la de tu abogado Prende la radio Te dejo un recado Sin ti no me va bien Tampoco me va a amar Pase lo que pase Pase lo que pase No te voy a llamar Ya yo me quite Tú nunca me vas a amar Para no pensar en ti Tengo que fumar Lo mejor de todo Esto era pa' salir No tengo que esperar Que te termines de vestir Hoy en noche Me la di y me voy a divertir A tu amiga Le acabo de partir Como dice Mickey No te voy a mentir Fui uno Pa' Pa' tu colección No sé Entre tú y yo Ya no hay conexión Perchara o el perdón No hay reconciliación Ahora te puse a llorar En tu habitación No tengo que esperar Que no me va a pasar Yo nunca he forzado Dejo que todo fluya De pasar la gloria De la vida tuya Quieres mi vida Y no puedes con la suya Sin ti no me va bien Tampoco me va a amar Pase lo que pase No te voy a llamar Ya yo me quite Tú nunca me va a amar Pa' no pensar en ti Tengo que fumar Sin ti no me va bien Tampoco me va a amar Pase lo que pase No te voy a llamar Ya yo me quite Tú nunca me va a amar Pa' no pensar en ti Tengo que fumar En serio que te estás viendo ¿Qué vamos a hacer con el niño? Tú eres la que querías tener niño ¿Te recuerdo? I told you I didn't want to have kids And you don't want to have kids ¿Te acuerdas? Si te vas Yo quiero saber si tú te vas Mami, cuando tú quieras Cuando tú quieras Yeah, yeah Nadie te está aguantando Y la puerta está abierta No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz Y que te diviertas Pero pa' que no vuelvas No, 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 no Nadie te está aguantando Y la puerta está abierta No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz Y que te diviertas Pero pa' que no vuelvas No, 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 no Ey, dime qué esperas Baby, te quiero pero afuera Eres alguien por dentro y otra por fuera Y ya no siento nada cuando te encueras Dame, dame, dame banda En mi corazón ya tú no eres la que manda Se acabó Se acabó por ti Se acabó por ti y ya no siento nada Se acabó por ti y ya no siento nada De nuestra serie ya no sale en temporada Así que vete lejos Así que vete lejos Dile al diablo que te envía el ping Hace tiempo que no somos un team Ahora soy más fuerte Ahora soy más fuerte Gracias a todo lo que me hiciste Tú nunca me quisiste No sé por qué me hiciste Basta Nadie te está aguantando Y la puerta está abierta Y la puerta está abierta No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz Y que te diviertas Pero pa' que no vuelvas No, 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 no Vete Nadie te está aguantando Y la puerta está abierta No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz Y que te diviertas Pero pa' que no vuelvas No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Tú siempre estás mujer, yo que tengo sed Ey, ey, ey Y ella es tan buena, pero tú estás mejor Trae pesco y alcohol Por ti le picheo, la tengo en hall Y yo detrás de ti como un chambol Y si quieres te busco en la Lamborghini Si te lo hago tan chulo, como no es la Karol G ¿Quiere perreo? No balada Tú eres una pichar, pero yo estoy puesto pa' la nueva entrada Ay, qué, qué, qué quieres hacer Yo hago lo que es tu día Esa culo es grande liga Que ella te lo vendía Ay, dime qué, qué, qué quieres hacer Yo hago lo que es tu día Picheala a tu amiga Ey, ey Porque tengo pele, baby Trotándome el celo y yo pensando en ti Yo estoy a tu merced Tú siempre estás mujer, yo que tengo sed Ey, dime qué vamos a hacer El que tengo pele, baby Trotándome el celo y yo pensando en ti Yo estoy a tu merced Tú siempre estás mujer, yo que tengo sed Ey, ey, ey Yo sé que no eres fan de romanticismo Y que estás cansada de que estos cabrones te digan lo mismo Moviendo el booty, no se va de ritmo Punto 10 En la cama va a haber racismo Quiero volarte ese pelito de rubio Y darte en 4 el 4 de julio Mañana tengo examen Pero tú lo sabes Que si me llaman a estudio Mami, concéjeme esta pieza No somos na', no somos na', ey Pero con un perrejo se empieza No sales de mi cabeza Mami, concéjeme esta pieza No somos na', no somos na', ey Pero con un perrejo se empieza No sales de mi cabeza Ey, y todo el culo de Miami Explotándome el celo y yo pensando en ti Yo estoy a tu merced Tú siempre estás mujer, yo que tengo sed Ey, dime qué vamos a hacer El que tengo pele, baby Explotándome el celo y yo pensando en ti Yo estoy a tu merced Tú siempre estás mujer, yo que tengo sed Ey, dime qué vamos a hacer Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yo, yo, oh Oh, 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 oh I me llevo aquí Déjame la comentar Que tú Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Eeeeh Eh tu ser Pan para mi bai baa Quizá fui muy ignorante Hay cosas que no sabemos Quizá no puse de mi parte Pero tú pusiste menos La soledad no me asusta Pero dormir solo no me gusta Y no sabes que no te amo Si tú me amas Y yo te amo Normal, yo sé que a veces peleamos Pero qué rico cuando chingamos Y no sé por qué no te amo Si tú me amas Y yo te amo Normal, yo sé que a veces peleamos Pero qué rico cuando chingamos Oh, oh, oh Pa' mí siquiera nos quedamos como panas Entre tus malas decisiones yo no fui una mala vuelve Si a la felicidad le tienes ganas Ellos son el cabello negro y yo sin la cana Es que tú no cambias Te quita el panty y te pone mi suéter champion Siempre que estás borracha tú me llamas Siempre que estás borracha tú me llamas Y pasas las notas en mi cama Oh, baby No debía acusarme contigo, pero no Si te atraparon, moléstate, pero no No digas que no te gustó No digas que no te gustó No digas que no te gustó Y no sé, amor Que no te amo Si tú me amas Y yo te amo Normal, yo sé que a veces peleamos Pero qué rico cuando chingamos Yeah, 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 yeah Baby, te extraño todos los días Hey Nunca supe que te perdía Yo lo enrolaba Tú lo prendía Y el otro después que te venía Ahora la cama se me hace gigante Nadie me da besitos pa' que me levante Espero que el perrito en los jebos te espante Eh, eh, eh No sé si fue la distancia O tal vez es culpa de mi ignorancia Eh, no sé si fue por mi inmadurez Que mi nena no quiere volver Eh, quizá necesita despacio Eh, oír más despacio Eh, oír más despacio Me aprendí pa' fumar Me puse a recordar y pensar Y no sé por qué no te amamos Si tú me amas Y yo te amo Mal, mal, yo sé que a veces peleamos Pero qué rico cuando chingamos Y yo te amo 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 Estamos juntos, aunque enamorados Ya, ya, todavía yo te quiero Pero sé que es un error Porque ya tú no me quieres Y sin ti me va mejor Y si veo a tu mamá Yo le pregunto por ti Pa' ver si ya tienes a alguien Alguien que te haga feliz Y aquí estoy arrebatado Pensando en todas las veces que te lo matí Pensando en todas las veces que tuve pa' ti Pa' ti, pa' ti, pa' ti No sé por qué ya hablo, me engaño Diciendo que te olvide cuando te extraño Solo comparto memes Ya yo no escribo nada Y no he borrado tu foto Solo la puse privada Maldito año nuevo Y lo que me trajo Me botaron del trabajo Por estar mirando pa' abajo Pensando en ti Siempre cabipajo Me veo verdito Nada que rebajo No sé por qué la vida Me ultrajo Pensando coger un atajo Conocí a alguien Pero no sé nunca encajo Al menos que seas tú Baby, te quiero Aunque digas lo contrario Llevo seis meses solitario Pero Hoy salí con los muchachos a beber Y dije que de ti no iba a hablar Son las cinco, ya va a amanecer Si no prendes la voy a llamar Todavía yo te quiero Pero sé que es un error Porque ya tú no me quieres Y sin ti me va mejor Y si veo a tu mamá Yo le pregunto por ti Pa' ver si ya tienes a alguien Alguien que te haga feliz Yeah, yeah, ey Yeah, ey, 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 ey Yo soy parte de mi plan Yeah Mala mía, cabrones Pero estoy crecido Siempre con un piquete nuevo Y el de ellos vencido Ya no es Simón El que dice Ahora soy yo El que digo Tu coro Quiero hacer coro conmigo Me la clavo de 30 Como si yo fuera lo mío Somería mamón Tú y yo no somos amigos Ey, aquí no hay que aparentar Ando con una técnica Tú no puedes cachar Concentrada siendo Tic que me metí Cetaderal ¿Quién es el número uno? No hay ni que preguntar Tos saben que soy yo Eh Después de repos del mundo Gracias al que creí yo Sentiste la presión Cuando el camión te arrolla Si llaman a su país Lo voy a coger yo Y si le fama No es culpa mía Eh Cabrones No es culpa mía Yo estoy en mi pica Yo estoy en la mía Eh Yo estoy en la mía Cien millones Ando a vueltas A un canal Y las cortas Ya tú sabes Dónde va Un saludo Pa' los haters Como están Que me odian Eso es parte De mi plan Yeah Mala mía Cabrones Pero estoy crecido Ay 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 Siempre con un piquete nuevo Y el leo vencido ¿Qué? Sí Las letras Mira el conozco me envió una jodienda ahí pa' que tirara Ahora están ahí estoy esperando Prende la mierda esa Vámonos pa' el carajo Los G4 cabrones El PR de los carritos Y en Miami son las Lambo Llego el rookie que le brinco todos los rangos Ahora todos quieren sacarla Yo ando con barbo pichando Doscientos mil en prenda Hasta de día Estoy brillando En Canaan por toda la playa Dando vueltas Cuando me parqueé Vi que tu doña Cambio el flow De abrir la puerta Salimos con esta Y cambió la vuelta ¿Qué? Y si van a buquearme Son más de treinta En carrito O en corbeta Todos estos quieren rollearme Ya me jodian Ya me jodian eso es parte de mi plan Uno a doce meses ¡Auch! ¡Auch! Eso duele Como triple H entrando No ando vueltas en PR O en Orlando Los pongo a bailar las peludas Y el que no baile que lo despelucan Hijo de puta No me cuquen Lean los números Pa' que se eduquen Yo no hago canciones Hago himnos pa' que no caduquen En este género Yo fui un Hadouken Ey Y se extinguieron Como en los Dinosaur Antes que me apague Se apaga el sol Subimos y rompimos el ascensor El pre pa' que le estiré Yo voy a probar el beso Ey Maldito conejo Ahora lo miro de arriba y de lejos Ey No cuento esto DM No Hablen con mi manejo Pero Él también va a pichar Te juro que yo no me quise envichar Ey Le metí hasta mi crush Shhh Ya me aburraste a chichar Y así soy mili Sin usar Richard Yankee se retira Y vamos a switchar Voy a ser el jefe Me van a fichar Mi nombre por siempre Se me escucha Y porque estoy en mi pick Estoy en mi pick Estoy en mi pick Soy un rey Campeón Busca el T Ey Ey Estoy en mi pick Ey Estoy en mi pick Mírame Lo que me Convertí Le molesta mi premio de compositor Pero Es que ya nadie compone Ninguna esta gente Escribe en sus canciones O no se emocionen El disco más vendido De este puto año No lo lleve pa' la escuela Todo el mundo tratando De hacerle secuelas Sigan en la fila Nadie es una escuela Chequí morena Chequí Chequí morena Ey Bad boy Ni se llevó Todos los premios Y el cabrón Ni fue Ustedes pagando Pa' irse virales Yo pegando temas Sin hacerle promo La gente se pregunta Está como de este chamaquito Sabes como somos Nunca pido Tenky Yo soy Coco Usted de baking Busca el T Tirándome un breaking Estoy en mi pick Cabrón Y voy a seguirle en mi pick Cabrón Ey Soy un rey Campeón Busca el T Ey Estoy en mi pick Ey Y voy a seguirle en mi pick Ey Ey Mírame Que tú qué Que tú qué Nah Nah Cabrón Tú eres feca Can you dig it Sucka Ay 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 Ni voy a frontear La derripe Cabrón Pa' que Ya que estoy Pico Guap Cuatro Y 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 Tú Y Y Y Y Y Y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!